Una luz reflejada Buscando sus presas por la ciudad Motores rugientes en peregrinidad Llegan a la mano a manifestar Pues es verde sangriento Pues sus casas dejaron Buscan unas muchachas Están embalados en tragos Y las que son presas vienen también Saben lo que tienen que suener Faldita de la moda, fin apretado Llegan de todos lados Ellas entran en la noche Ellas marcan los tonos Ellas suben al coche Están preparadas a todos Música Un terrorista Dos terroristas Se balanceaban Son criatores derrumbadas Como veían Que resistía Fueron a llamar a un camarada Un terrorista Dos terroristas Un guerrillero MRTista Un traficante En el guayague El bufaloprista Agustín Mantilla Alan García Y su compañía Villanueva del campo Me da tanto asco Como Chiri Nosoto con su cara Depoto como cinco policías En la esquina del arco Vendiendo las rifas A los más zampados Y total corrupción Hay en todos lados Y por cinco lucas Me compro un diputado Un juez Un fiscal Un par de abogados Un arquitecto Un sudefecto Un novelista Un par de periodistas Un arzobispo Un cardenal Una virgen Que llora Y una virgen de verdad Y quizás la Fujimori Música 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 Si no hay solución La playa continúa Si no hay solución La playa continúa Si no hay solución La playa continúa Si no hay solución Sobre una torre derrumbada Música Como veía Que resistía Nadie fue a llamar A un electricista Música 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 Nunca fui de este pueblo Música 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 Ahora maldito estoy, seré oscuroso y brutal No soy ni fui un prisionero de mi razón Si Dios me concedera, la calma celestial Brindo estambor a hambre ser ¿A quién venderme? ¡Qué bestia adorar! ¿A qué imagen santa atacar? ¿Qué corazones destrozaré? ¿Qué mentira debo sostener? ¿Sobre qué sangre ahora caminaré? La vida una farsa, a mí no sé Si podría hacerme llorar La vida una farsa a mí no sé Si podría hacerme llorar Más de cien contando las luces para volver De nuevo estoy, buscándote sin saber dónde voy Y del timón, aferrándome con fuerza Adivinando qué piensas Muriendo de sed De verte otra vez Dos mil cigarros Dos mil cigarros Y mil cervezas en la cabeza Alucinando que el auto se eleva por la maleza Y de nuevo el sudor Está enfriándome las penas Empapándome de penas Y si mi destino está en ese camino Me lo llevaré Carreteras mojadas Mieblas heladas Otra vez estoy manejando en la madurada Con el temor de ser Lo que pueda ver Seguiré manejando El auto hasta la mañana Es madurada Es madurada Casi las cuatro de la mañana Cayendo solas Las almas que vive Eran desdichadas Perdóname Como es sin querer Es que no entiendo Si hay tanto tiempo Si hay tanto tiempo Sé que puedes volver Carreteras mojadas Mieblas heladas Otra vez estoy manejando En la madurada Con el temor de ser Lo que pueda ver Seguiré manejando El auto hasta la mañana El miedo de verte Me va rodeando Te vas separando Te vas separando De mi Te vas separando De mi Te vas separando Te vas Mississippi Te vas separando Te vas separando Mujer noche, te volveré a atrapar Entre las sombras de tus ojos pude ver Mujer noche, te volveré a buscar Entre sueños te convertí en amanecer Sé que me escuchas tan callada De este reojo luz pendiente De mis noches solitarias Sé que camino a tus espaldas Tú puedes hacer tu paso Muy despacio Sin pisar el paso Mujer noche, te volveré a atrapar Entre las sombras de tus ojos pude ver Mujer noche, te volveré a buscar Entre sueños te convertí en amanecer Ciega y viva de pasión Entre mis dedes No podrás dejar atrás lo que más quieres Esta noche voy a hacer Cuando tú vuelves El rumor del viento que susurra Tus oídos que sonrres para no ser Mujer noche, te volveré a buscar ¿Qué puedo hacer? Mujer noche, coge tu pelo al viento Tu corazón Tomar tu mano y convertirte En mis noches la mujer Mujer noche, te volveré a atrapar Entre las sombras de tus ojos pude ver Mujer noche, te volveré a buscar Entre sueños te convertí en amanecer Mujer noche, te volveré a buscar Es algo que no tiene nadie Un atractivo que está conmigo muy comprometido Si algún día vuelves a buscarme Solo recuerda que si regresas vas a adorarme Porque solamente tú me haces volar Tocar el cielo y volver a vivir Mirar, caer en mi alma, volver a entrar En el delirio, en la profundidad La emoción del corazón En la conciencia de la seducción Hasta llegar a esa pasión A ese sentido de la sin razón Tú me has hecho mucho daño Si tú regresas yo no me aguanto Porque te extraño Te juro, te juro que eres un cobarde Pero si todo yo no lo entiendo Pero te quiero Porque solamente tú me haces volar Tocar el cielo y volver a vivir Tocar el cielo y volver a vivir Y caer en mi alma, volver a entrar En el delirio, en la profundidad La emoción del corazón En la conciencia de la seducción Hasta llegar a esa pasión A ese sentido de la sin razón A eso que yo se le llamo amor Hola Nos volvemos a encontrar Dime Tienes algo que contar Y es que el tiempo ha curado Las heridas del pasado Tal vez quieras conversar Sabes El mundo no tiene fin Llegas Para volverte a ir Y es que somos inmortales Y siempre estaremos juntos Ya no tememos morir Yo miro tu rostro de cristal Tú besas mis labios soledad Yo siento que me vuelvo a enamorar Cuando toco tus manos soledad Pronto hoy Habrá otra vez que partir Donde nunca nadie quiere ir Y es que somos vagabundos Y es que somos vagabundos No tenemos ningún rumbo Solo sabemos vivir Yo miro tu rostro de cristal Tú besas mis labios soledad Yo siento que me vuelvo a enamorar Cuando toco tus manos soledad Y siento que me miras desde el mar Cuando me canto el viento soledad Ahora sé que me vuelvo a enamorar Eterna compañera soledad Ah, 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 ah Ah, 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 ah Díganme si alguien la vio, por qué camino se marchó Solo sé que desde que me besó, ya no duermo y no sé ni quién soy Esta noche que con ella salí, fue la última vez que la vi No te puedo contar lo que sentí, desde ese día no puedo dormir Más, ya no creo que yo pueda aguantar, como diablo si vayas a imaginar Que cuando me besó solo quiso dejar en mí un hechizo inmortal Yo no sé lo que suele hacer, si la toco me suelo prender Como si fuera un muñeco de papel, como el calor que hay al amarecer Más, ya no creo que yo pueda aguantar, como diablo si vayas a imaginar Que cuando me besó solo quiso dejar en mí un hechizo inmortal Sé que la tengo que encontrar esta vez, no me importa si es que la vuelvo a ver Hoy me vuelve embrujar o desaparecer, esa sí es una mujer Desde el tiempo, me la encontré la otra vez Estaba bella como las estrellas, había desarrollado más de lo que pensé Hola, qué tal, cómo te va, qué lindo cuerpo tienes, vamos a pasear Estaba fascinado al verla caminar Se removieron mis recuerdos de niñez Cuando en la acera linda estaba ella jugando a las muñecas y estaba de comer Hola, dije, ¿quieres jugar? Soy el mejor doctor de toda la ciudad Me dijo si me besas, me dejo cuidar Si en el tiempo, pues no solíamos ver Noches traviesas bajo la escalera Éramos perversos, nos sentíamos bien Ahora el azul es refrescar Todas aquellas cosas sin ser voluntad Cogí su bella amada y le empecé a besar Y es que sucede así cuando una chica es sensual Puedes sentir la explosión de un volcán y el delirio Si tú la sabes besar Puedes perder el control, se olvida de su sitio Y en el silencio, ella bajó la mirada No dijo nada, nunca dijo nada Era como un sueño, todo me salió bien Oye, mi amor, qué hermosa estás Sigues con esa mágica sensualidad Las cosas no te opinan si sabes actuar Y es que sucede así cuando una chica es sensual Puedes sentir la explosión de un volcán y el delirio Si tú la sabes besar Suele perder el control, se olvida de su sitio Ya sabes, si esta vez no ingresas Estar en la universidad es una cosa de locos Estar en la universidad es una fiesta de moros Doce años en la medicina Terminar limpiendo una oficina Estar en la universidad es una cosa de locos Estar en la universidad es una fiesta de moros Derecho y arquitectura Termina siendo una tortura No logras encontrar trabajo No logras encontrar trabajo Sirve muy poco ser profesional Las cosas no han salido mal Estar en la universidad Me raya esta universidad Oh, 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 oh Goza de locos Con tanto esfuerzo ingresaste Oh, 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 oh Goza de locos Y ahora ya te reventaste Estar en la universidad Estar en la universidad es una cosa de locos Estar en la universidad es una fiesta de moros No entiendes lo que estas haciendo Las chicas si te quitan tiempo Estar en la universidad es una cosa de locos No logras estar en la universidad es una fiesta de moros Los ríos con los policías Son como el pan de cada día No logras encontrar trabajo Sirve muy poco ser profesional Las cosas no han salido mal Me raya esta universidad Oh, 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 oh Goza de locos Con tanto esfuerzo ingresaste Oh, 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 oh Goza de locos Y ahora ya te reventaste Yo no quiero ver tu cara Solo muéstrame tu cuerpo No hace falta que sonrías No hace falta que sonrías Hace falta lo demás Pero entiende mi lamento No me enfocas tu señuelo Tú que sabes de esas cosas Tú que sabes de esas cosas No te ha hablado tu mamá Yo no quiero que me olvides Ni tampoco que me obligues Tus temores infantiles No los quiero destrozar Compréndeme Cada vez estoy más tenso Suplicaré Suplicaré Nena crece por favor Suplicaré 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 Oh, 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 oh Era increíble Su conducta Era terrible La encontraron La encontraron con un par de locos Asaltando personas De ciudad en ciudad En su mirada El amor ya no moraba Pero eran tan bellos sus ojos Que todos se olvidaban de su realidad Cuéntame Cuéntame sobre tu vida Y trátale Cuéntame De quererte Todavía Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ay Dios Yo era un niño que se volvía loco Cuando la contemplaba Se prepodelar Ella lloraba Nadie la consolaba Mi corazón se querrá todo de a pocos La mujer más hermosa ya no volverá Cuéntame 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 sobre tu vida Trataré De quererte Todavía No desesperes Si algo queda en mí No puedes salir No estás si me mueres de todo Pero a mí si me cuentas Toda la verdad Cuéntame mi amor 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 Biciclo con zapatos Un vaso de chicha Un buen reloj Carizas, chucherías Dentro de las calles Y el mundo Persigan la primera venta Las calles están resueltas Impulsa el principio Tornante llamado Perú Todos a la cima Todos quieren llegar No importa el camino Todos van a llegar A la cima ¡Galicidad! El pobre es el rico El rico es el rey El rey a la gloria La gloria y no tal Resurrección Vamos a pescar Muchos zapatos Vamos a gastar Para llegar Vamos para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Algo para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Corazón para quererte Empecé Entregado hasta los pies Mis ojos parecían cometas Con la mesa me estrellé Y del ruido desperté A mi mamá Tambaleando me acerqué Y con un beso la que hicier Sentía la cara como piedra A la cocina me arrastré Y me preparé un café Me lo iba a tomar Pero todo se nubló Y el remolino me agarró La casa la sentía de cabeza Con las probacias Avancé hacia mi cuerpo Y me dejé Desbarramar En mi cama Yo luché con la almohada Y no llegué Jamás a sometirme en el sueño Me agarraba con las manos Con la boca y con los pies No lo podía evitar ¿Qué puedo hacer Cuando la cara me da cuenta Me agarra y no lo puedo evitar Cuando la cama me da vueltas Me debo y nunca puedo bajar Cuando la cama me da vueltas Nada me queda, solo espera Cuando la cama me da vueltas Buscaba como hacer Para sentirme bien Y me quise ir al baño de pronto Buscaba la salida de la cama Y mis slaps No podía bajar Era espantoso Era un rebote horroroso Era un rebote horroroso La noche era horrible y eterna Progaba al cielo que me detenga De una vez Ya me iba a matar ¿Qué puedo hacer Cuando la cama me da vueltas Me agarra y no lo puedo evitar Cuando la cama me da vueltas Me debo y nunca puedo bajar Cuando la cama me da vueltas Nada me queda, solo espera Cuando la cama me da vueltas ¿Qué puedo hacer? ¡Eso! No, 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 no Lola, ese negro con el que tú salías Tuvo un problema en la comisaría Fuiste a esconderte a casa de tu tía El negro lo sacaron por extranjería Lola, te quedaste sola Lola, se te fue el amor Lola, te quedaste sola Lola, se te fue el amor Lola, tú salías después con otro negro Era del orquesta, era el bongo cero Lumbia en su barrio, este lo' llevaro Por marihuanero al negro en el cerraro Lola, te quedaste sola Lola, te quedaste sola Lola, se te mueva, voy Lola, me quedaste sola Lola, se te mueva, voy Llega el fin de semana y la gente quiere irse a cocinar Buscar a otros problemas, de la oficina y de la rocina Hay un fiesta este fin de semana y nadie, nadie va a faltar Y poni los mercantiles a la banda, la banda que va a tocar Quiero bailar toda la noche, sin parar Quiero cantar toda la noche, sin parar, sin parar La gente va llegando a la fiesta, todos quieren ingresar Muchos quedaron fuera, no hay sitio para nadie más El lugar ya está reventando, y la gente quiere toñar Y al fin sube la banda de gol, y empieza a tocar Quiero bailar toda la noche, sin parar Quiero cantar toda la noche, sin parar, sin parar Ya, 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 ya Vivo por Magdalena, pero muero por Susana Yo miro la luna llena, stickers cada mañana Amor mío yo te siento, porque el micro va lleno Lleno, lleno, lleno va Magdalena Porque vivo por Magdalena, pero muero por Susana Susana, Susana, Susana tus errores Porque el sol está caliendo, pero el dólar viene subiendo Yo no soy muy buen mozo, pero por dentro soy gasfildero Trabajo con mucho esmero, soy el men de la llave inglesa Inglesa, inglesa, si este pechito inglesa Yo dejo la llave inglesa, y contigo yo me caso Caso, caca, caso Que soy el techo daño, pa' que seas así conmigo Y me trates de esa manera Nena, nenita, era el coche de tu madre Era el coche de tu madre Donde tú de mí te burlaste Hazte, hazte, hazte ahora la estrecha Cuando bien que tú estás atenta Me doy cuenta, no soy miope Miope, miope, miope la de la garganta Por eso es que ahora les canto Les canto con muchas gracias Gracias, gracias Muchas gracias Gracias, gracias Muchas gracias Gracias, gracias